La Autodesk Futures Making es un evento ideal para aprender, compartir experiencias, conocimiento y hacernos pensar más allá de lo que hacemos habitualmente. Yo creo que es una fórmula perfecta, es la manera en que en un espacio de una tarde de tiempo puedes hablar con arquitectos, constructores, ingenieros, BIM managers. Pone para aceleros una oportunidad muy buena de dar a conocer nuestra tecnología y de dar a conocer también la forma de colaboración que tenemos con Autodesk. Desde luego es una oportunidad poder participar en este tipo de eventos para conocer qué está haciendo el resto de empresas y para poder dar a publicar también nuestros casos de éxito. Nos ha dado la oportunidad de presentar nuestras ponencias y ayudar un poco al conocimiento general de estas tecnologías. Creo que habéis dado en la clave de los tres vectores que van a cambiar la construcción ahora mismo y en el próximo futuro.